Ups, buenos días frívola, visiblemente tú te has levantado tarde frívola, todas mis alumnas están reunidas en el despacho, es por la guerra, y seguramente a causa de la guerra, pensaba que a América no le concernía, en ese momento, Flammy decide tomar el papel en el frente, sus padres y yo, no tengo padres, pero Flammy, ¿por qué vacilé, por qué no me presté voluntaria? Hay muchas personas las que quiero ver, el tío Willen estará de acuerdo en que yo parta, también me gustaría discutirlo con la señorita Pony y la hermana María, el señor Carson y sus hijos, el señor Jaskin y el capitán Nibon, y Cookie, en fin, tengo que preguntar a Flammy, No lo sé, ¿qué pretendes? Pero no quiero vuestros regalos, ¿pero por qué es para agradecerte lo que hiciste hoy? Es verdad, tú evitaste ser designadas, yo no necesito ningún agradecimiento por vuestra parte, yo me presenté, me presté porque quería ser voluntaria, yo lo quise así, ¿Qué quieres tú también? ¿Vienes a agradecerme? No, yo quería preguntarte una cosa Muy bien, demos una vuelta ¿Qué quieres preguntarme? Está bien, si tienes alguna cosa que reprochármelo, dímelo Oh, ¿reproches? No, yo quería pedirte partir en tu lugar Ah, Flammy, ¿tienes familia? Sí, tengo dos hermanas y tres hermanos ¿Tantos? Con más razón, ¿qué dices? Tú no deberías ir, más bien yo Pero, ¿pero qué me estás contando? Está ya decidido y yo partiré ¿Por qué quieres reemplazarme? Yo no tengo padres y, a pesar de todo, tengo muchos amigos a los que querría ver Dejarías muy apenados a tus padres ¿Tú piensas seriamente lo que dices? No es mi familia quien se preocuparía de mí Mi padre es alcohólico y me pega Y mi madre también Y mis hermanos y hermanas son unos estafadores ¿Y tú continúas diciéndome que ellos se preocuparán por mí? Flammy ¿Tú quieres reemplazarme? ¿Tú alucinas o qué? ¿Lo has olvidado? Me horroría Me horroriza que otros se metan en mis asuntos Sí, pero ¿y si te pasa una desgracia? ¿Y entonces? Yo no tengo miedo a morir Si yo me voy voluntaria es porque yo reflexioné Y tú no tienes por qué decirme qué debo hacer o qué ¿Qué debo decirme? No decirme qué debo hacer Porque le hablé de mis padres Nunca se lo había dicho a nadie Tus padres van a estar preocupados Ellos estarán muy tristes Porque se mete Flammy puede que tenga razón No tenía que hablar de sus padres Me adjudico demasiado asuntos de otros ¿Es que hice alguna cosa mal? Yo reflexioné antes de irme a voluntaria Y tú no tienes que decirme lo que sea Flammy Yo siempre te he considerado como alguien Falta de ternura Pero como enfermera tienen cosas que yo nunca podría imitar Nuestras personalidades son totalmente opuestas Y nuestra infancia diferente Yo soy huérfana Pero nadie jamás me golpeó Gracias por todo Judy Gracias por todo Natalie Gracias por todo Candy No será todavía porque yo muera Sí, es verdad Y lo prefiero más vale estar viva Yo no pude entenderme con ella hasta el final Pero te respeto Flammy Yo nunca pude amar su ternura Su alegría Pero será una gran enfermera Adiós Candice White Querido tío William Jamás sentí la guerra tan próxima Una amiga partió al frente No era una gran amiga pero Ella me enseñó mucho Ha hecho que trabaje más Tengo la impresión de que soy demasiado feliz y despreocupada Sobre todo desde que usted me adoptó Pero estoy triste de no poder reconocerlo aunque estuviera cerca Yo hacía esta cara mientras escribía esta carta a Candy La guerra va a continuar en difundir la desgracia Yo no recibí carta de Flammy Candy Leíme una historia No, esta de mi libro Pero es hora de ir a cama, ¿no? Entonces tú no nos leerás cuando estemos acostados De acuerdo Señorita Candy Acogida Hay una carta para usted Una carta de quién ¿Quién puede ser? No tiene remitente en el sobre Es seguramente el tío William Hola mi pequeña pecosa ¿Puedes ser de Flammy? ¿Quién creías que era? Estuve contento de volver a verte Aunque fuera un instante Me habían dicho que estabas en Chicago Pero no me lo creía Hasta que te vi Terry Terry Tú estabas allí, Candy Tu uniforme te queda bien No me gustaría hacerme cuidar por ti Compadezco a tus pacientes Ah, este Terry Pero no es una broma Me gustaría hacerme cuidar por ti Muy bien Estoy siempre de gira Yo vuelvo a final de mes La dirección está al final de mi carta Terry Voy a escribirle a Broadway todos los días Espero que nos veamos pronto Parece que es un espía Dicen que también es un criminal La gente como esa no debería venir a un hospital Apártense 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 ¿Cómo está de pálido? Se diría que está muerto Ese perfil, esos ojos, esa boca Pero tenía los caballos oscuros Mientras ese señor los tiene rubios Una bestia No logramos hacerla salir Vete Pupet Eres tú ¿De verdad, Pupet? Pupet Ese señor Es ¡Anojito! Ella es Pupet Quiere ser tu amiga Sus cabellos no son los mismos Pero Él siempre me reconfortaba Tiene la sonrisa tierna Una mirada Esta historia continuará